hola que tal estamos de regreso en super mario bros week se llama la semana mario bros de semana de mario bros vamos a jugar super mario bros 3 de 1988 de NES, ok empecemos comencemos iniciemos este es mi mario bros favorito por la colita tanuki, ay se me olvidó bajarle un poco el volumen tiriri, no creo que con eso es suficiente por la colita tanuki, osea no me chingona vamos a buscarle a este, los gumbas que regresaron, no aparecieron en mario bros 2 USA espero que les este gustando esta serie de videos osea la colita era la cosa mas chingona creo que, que pudieras volar por primera vez ese también no fue como parte de mario bros no vida, no te vayas mi vida quisiera que regresara de hecho me pregunté porque en un juego, bueno si hay un juego, no puedes usar todos los sistemas todos los que han salido hasta la fecha, ah ya no puedo volar en los marios y si hay uno, pero no uno vamos a pasar al 1009 de hecho en super mario bros super mario advance 3 super mario bros 3 se puede usar otros sistemas como la capa de los caparazones bueno, muchos ítems de hecho yo creo que ese es el juego con más ítems chingones por ejemplo aquí venía la colita de mapache, la super hoja y aparte estaba este, el traje de tanuki hay wey no no le temo, tengo un problema con las teclas Vamos a ver hasta donde llegamos Si es mi juego favorito este Corre Ay que nada No para allá no De quien te necesite Corremos Una moneda ¿Quién nos recuerda el solecito enojado? De esa entrega Otra flor Ahora hasta donde llegamos Aquí el reto va a ser Reternar este mundo mínimo Y mucho más Lo recuerdo por la serie de televisión Que si bien no lo vi en su momento Vi tiempo después Y hacer esto Lo más chino que puedes hacer Aquí está En vez de las lianitas Están estos juegos Este es el Mario que más me ha acabado Más veces me ha acabado Me ha acabado como 5 veces Si lo más que yo me acabo un juego De hecho también es el juego que más veces me ha acabado Si es uno de mis favoritos Si es uno de mis favoritos Oh aquí sale el truco de irte detrás de balinas ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Maldito bomba! Por andar así no me pendejo Se me está laggeando el control Ahí te voy De hecho no sé por qué no lo compré En vez de comprar Mario ¿Por qué le di prioridad a Mario Bros. 2? Lo he comprado para el 3DS En vez de los level Este es más bonito Este me gusta más Porque tiene más ítems ¡Vamos! 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 Acá no tengo la colita de Tanuki Colita de Apache Madrechita de Apache Ya tengo otra vida No hay pedo Pero bueno Pero bueno Porque yo mi muletilla para internet Para el YouTube Pero bueno Esos son los juegos más chidos que he jugado De hecho me lo imagino En estilo de los level De New Super Mario Bros ¡Otra! Ya gané 5 vidas Creo 3 5 son con la estrella Me lo imagino con el estilo De animación de Bueno Con el estilo gráfico de Del otro Mario De Mario De New Super Mario Bros No como el Super Mario Bros 2 ¡Ay wey! Esos niveles Verán la pesadilla ¿Cómo quisiera jugar Mario Maker? Se va a ver más bonito Todo el juego tiene un rediseño Los skins especiales Para el modo de Mario Mario 8 bits No ya voy a caer Me tardé demasiado ¿Qué solo van a hacer para Mario 8 bits? Muchos están preguntando ¿Va a hacer para todos los modos? ¿O solo Mario Clásico? ¿Va a hacer solo Mario Clásico? Porque es el reemplazo El reemplazo de la Super Hoja de Mario Bros 3 Y La super La super La pluma de Mario Mario World Y el champicóptero De Mario New De New Super Mario Bros Como en esta no hay Este Equivalente a traje volador Pues al cambiarle Hay que ponerle Esta cosa De los skins Así le damos uso a Los Amiibo Vamos a ver Me recuerda La caricatura Mucho Se ponen tanto Es porque está basada en esa No vi la de Mario World No vi la de Mario 3 La serie De hecho si buscan en internet Mario Mario Bros 3 Las aventuras de Super Mario Bros 3 O Super Mario Bros 3 En español latino Hijo de su chingada Les va a salir Ey Hongo Ah Maldito Hongo En la actualidad Ya al lado de la puerta del jefe Aquí hay un honguito Honguito ya no Ay Corre En la versión Aquí en la versión americana Esto todo estaba nivelado Bueno Creo que ahí no Era aquí Por allá No creo En hechices que está Un nivel más abajo A matarlo Las batallas No Me mató Me agarró He perdido práctica He perdido Vamos a ver La casita de escadronguito Agarra una caja Tiene algo que te va a ayudar En tu camino Una estrellita Una estrellita Una flor de fuego Vamos a jugar el juguito este Alinea las fotos Y consigo un premio Tú solo puedes Tratar una vez Ok Vamos a ver ¿Así no son los honguitos Con tres puntitas En la cabeza? Voy a ver Ay dios Ay No Ah Malto control El delay El delay El delay El delay El delay Por así decir Eh Ok Mínimo soy grande Eso es algo bueno Aquí te tenías que agachar Aquí puedes estar parado Y hay uno más De hecho Ahí no Aquí te tienes que agachar De hecho no Acá Aquí es donde les digo También Esas dos Tienen un nivel menos Ahí está Porque siempre Desde siempre Los jefes De todos los juegos De Nintendo Se vencen Con tres golpes Ya es Es una ley Ya Eres jefe De un juego De Nintendo Tres golpes Y mueres Esos son los que Te reemplazan En el modo De Mario Mario De fuego Yo voy a correr Corre 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 Ahí está Vámonos Por ahí Hay una salida secreta No 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 Ya pasó. Es una obra de teatro. Ay, tengo que tener cuidado. Ni siquiera estuve cerca de caer ahí. ¿Cuántas de esas tengo? Cinco. Ahí, güey. Ahí vamos. Estas tortugas feas. A ver, tengo 76 monedas. Ah, 67. ¿Qué vía va a un árbol? ¡Ah! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¿Qué fue mi vida? Vi pasar frente a mis ojos toda mi vida. O algo si iba el... A ver... ¡Uy! ¡Vámonos! ¡No! ¿Por qué brinqué? ¡Ah! No hay punto en medio. ¿Dónde empezar? Aquí ya fuerzas empiezas en... En el comienzo. ¿Qué? ¡Uy! ¡No! Soy malo. Sí, esos controles no me ayudan. Vamos a matar este. A ver qué nos dan. Sí, tengo un programa con los controles. Las flechitas no me reaccionan. Pero ya, los siguientes videos ya se usan otra vez con controles normales. De Nintendo. Eh... Todos tienen un problema. Delay. La pantallita. Ay, ay, ay. Se murió. Pero es que también... Este... También. También este juego... Lo jugué en su versión de All Stars. Y no en la versión de NES. Bueno, de hecho, una vez sí jugué la versión de NES. De NES de arcade. En una maquinita que había en México. Había una tiendita así. Y estaba una... Una maquinita que decía Super Mario Bros. 3. De esas arcades que solo tenían temáticas de un juego. ¡De 25 centavos! O sea, era de 25 centavos. Esa cosa. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Un perro... O sea... O sea... Un perro... O sea... Super salto de Mario. Eh... O sea... Mario, salta bien chingón acá. Eh... A mí me gustaría quedarme aquí. Así. Ay, carajo. Esto sí era estresante. Ay... Se supone que tengas que cambiar de fusión. Eh... Chan. 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 El peo. El peo. Ay, el peo va a ser este. El jefe. Los... Tupalings. Los ex-hijos de Bowser. Ahora solo son sus esbirros. ¿Verdad Miyamoto? Está... El brinquito con la varita en la mano. Eso es épico. Épico con el pinche Batman. Una masiquita esa de... Ajá, sás que, triunfastes. O que hay un problema. Claro está. Ahí está. Eh... Por los cielos... Gracias al cielo... A los cielos. He vuelto a mi forma de antes. Gracias por todo ese... Felicidades. Si tú ves algún fantasma... Cuidado. Ok, que te veas del otro lado. Y nos da una pluma. Unas alas internas. Bueno, estamos en el mundo 2 y aquí voy a terminar el video. Ya que son casi 20 minutos. Y gracias por verlo. Aquí sí no hubo... Bueno, a diferencia del primer episodio ya no he contado demasiadas ex anécdotas. Pero ustedes dejen las suyas en los comentarios. Y felicidades a Mario por sus 30 años. Este 11 de septiembre o 10, no me acuerdo bien. Pero sí. Nos vemos mañana con Super Mario Bros. No, Super Mario World. Y en las curiosidades también. Por ahí. También, también, también. Y nos vemos. Adiós.